La homosexualidad femenina no es algo patológico. Si por patológico entendemos algo que puede alterar la vida cotidiana del sujeto, es lo que se dice de ella, la sexualidad, cualquier tipo de sexualidad. De ahí a diagnosticar, a encuadrar la homosexualidad femenina como un síndrome, como algo patológico, raya cierta moral arcaica y primitiva que se tenía sobre la sexualidad siglosa. Pero claro, ¿qué mujer en su constitución normal no se identifica, no solamente a una mujer, sino a varias mujeres, como también se identifica a varios hombres? A varios rasgos, a varias características del otro. El problema puede residir para el sujeto si queda detenido en un solo rasgo. Es decir, si solamente puedo amar, solamente puedo desear a una persona o de una manera determinada. Pero eso ya no tiene nada que ver con la homosexualidad o la heterosexualidad. Eso tiene que ver más con una estructura psíquica en la que el deseo ha quedado detenido, anclado. Hay un rechazo social a la homosexualidad masculina y femenina en parte por una doble moral cultural que hay con respecto al hombre y con respecto a la mujer. Y hay un rechazo porque durante siglos las teorías y las hipótesis sobre la sexualidad las escribían los hombres, para los cuales estaba permitido una doble moral, insisto. No solamente con una mujer o con dos mujeres, sino también con un hombre o con una mujer. Sin embargo, para la homosexualidad femenina siempre estuvo tapado. En general, la mujer siempre ha sido maltratada, en parte porque es la inventora del amor, en parte porque es la portadora de la palabra y porque evidentemente su sexualidad es siempre mucho más rica y mucho más amorosa que la sexualidad del hombre. Hay una disposición bisexual en todo ser humano. Evidentemente, el primer objeto al que un ser humano ama es a una mujer. Todos hemos tenido madre. Lo que pasa es que una cuestión es que nos quedemos detenidos en esa relación familiar, de parentesco, con esa madre, con esas características, o que podamos abrir el abanico hacia las mujeres. También ocurre con los hombres. Por eso que en la mujer, en la homosexualidad femenina, hay un doble paso que la mujer tiene que dar, que ha quedado detenido en un solo paso. Se ha querido ahorrar un paso. Aunque en realidad los da, porque toda homosexualidad femenina, con los ojos cerrados, puede gozar tanto de un hombre como de una mujer. Masculino y femenino son criterios teóricos de contenido incierto. Es decir, un hombre sabe lo que es un hombre, una mujer sabe lo que es una mujer. Cuando un hombre se anda preguntando cómo es un hombre, o cuando una mujer se anda preguntando cómo es una mujer, ya tiene algún tipo de problema en su pensamiento, no tanto en su sexualidad. Se puede manifestar en la sexualidad, pero también se puede manifestar en el trabajo, en la amistad, en la creación. No. Lo que sí está claro en toda relación homosexual sea de hombres o sea de mujer, que hay uno que hace un papel más masculino y hay otro que hace un papel más femenino. De hecho, cuando los dos coinciden y quieren hacer el papel masculino, o los dos coinciden y quieren hacer el papel femenino, suele haber peleas, tanto en las relaciones homosexuales de hombres como de mujeres como en las relaciones heterosexuales. La sexualidad en una habitación, en un entorno bucólico privado, puede hacerse con una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, puede haber varios hombres, puede haber varios personajes, como en el teatro de la vida, que pueden representar diferentes papeles en diferentes momentos y todo eso forma parte de una sexualidad. Porque, además, la sexualidad no podemos detenerla en el cuerpo. La cuestión muchas veces en la consulta nos preguntan por la homosexualidad cuando la tienen detenida en el cuerpo, cuando no se la permiten en el pensamiento. Es decir, cuando cierro los ojos, cuando fantaseo, cuando escribo, cuando estoy actuando, cuando estoy modelando, ahí puedo estar fantaseando diferentes cuestiones. Sin embargo, cuando la detengo en el cuerpo, creo que ese cuerpo tiene que ser de una determinada manera. Y si lo que veo es un espejo, hay ciertos hombres o ciertas mujeres que ahí titubean, tiemblan. Socialmente, históricamente, políticamente y económicamente, la homosexualidad masculina ocupa el rol social que no ocupa la homosexualidad femenina, pero en la heterosexualidad ocurre lo mismo. Es decir, la homosexualidad masculina es un color del arco iris. La homosexualidad femenina es otro color, no son el arco iris. Si usted está contento con su sexualidad, adelante, a divertirse. Si tiene algún inconveniente, sea por el matiz que sea, sea por la duda que le sugiere, es muy sencillo. No tiene más que ir a consultarlo con un especialista. Cuando a la consulta del psicoanalista viene una persona que tiene cuestiones con su sexualidad, como nosotros sabemos que el sujeto psíquico permite y tolera todo el abanico de sexualidades, no lo consideramos como un síntoma o como algo patológico. Y nunca, el psicoanálisis nunca se mete en la vida del soñante. Gracias. 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 Gracias.